Este era un encuentro que iba a suceder en el 2020 y que, bueno, sabemos que por motivo de la pandemia tuvimos que esperar un poquito más, pero finalmente este sábado ya comienza de manera presencial el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Bilarias. Así que, bueno, muy ansiosa. El número que se está esperando que llegue de participantes para tal fin es enorme, ¿no, Pamela? Es enorme teniendo en cuenta que San Luis es una ciudad relativamente chica, ¿no? Alrededor de 200.000 personas que viven en la ciudad y se esperan más de 100.000 personas que nos estén visitando. Esto lo decimos a raíz de que más de 80.000 personas se han inscrito para lo que es el alojamiento gratuito, el alojamiento que es en las escuelas. Y, bueno, sabemos que está colmado todo lo que es la ciudad de San Luis y el gran San Luis, los alrededores, está prácticamente lleno. Así que, bueno, de ahí es que sabemos el número aproximado de personas que nos van a estar visitando. Y el día a día, ¿cómo se va a plantear? Porque hay una gran cantidad de talleres, ¿no?, desplegados en distintas partes de San Luis Capital, más seguramente manifestaciones, actividades, intervenciones, ¿cómo lo están programando? Bueno, está buenísimo, por un lado, compartir que es la primera vez que se hace en nuestro territorio, huarpe, como el chingón, ranquel, en nuestra provincia. Así que va a ser una posibilidad para que todas las puntanas y las puntanes podamos participar de este encuentro, ¿no?, que ya se viene haciendo desde 1986. 86. Pero, bueno, sí es la primera vez aquí. Y, bueno, compartir que la estructura de los encuentros se va repitiendo año a año. Sí, sí, fuimos incorporando algunas cuestiones que, bueno, que van siendo el resultado de los procesos, de los debates que se dan en estos encuentros. Por ejemplo, esta es la primera vez donde se va a hacer una apertura con una ceremonia ancestral, donde las compañeras ranqueles van a estar dándonos la bienvenida. Luego el día, eso es el sábado por la mañana. Siempre el sábado la apertura la da la comisión organizadora, que somos quienes estamos garantizando este encuentro. Es un discurso de apertura donde, bueno, de alguna manera nos posicionamos y hacemos algunas lecturas, ¿no?, del contexto, análisis de la realidad, algunos desafíos, que entendemos del movimiento feminista y transfeminista. Y el día sábado, a las 15 horas, se comienzan los talleres. Que, como vos bien decías, son más de 100 talleres, son 105 talleres, que pasan por toda la diversidad de los temas que nos atraviesan a las mujeres y las disidencias, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con la crianza, con la sexualidad, con la defensa de la vida, todo lo que son las temáticas vinculadas a la lucha contra el extractivismo, ¿no? Media minería, fracking, la ley de humedales, la soberanía alimentaria, los pueblos inmigrados. Bueno, todo lo que es el acceso a la justicia, los derechos humanos en general, la mirada más internacionalista, que es súper interesante también, cómo poder hacer una mirada, ¿no?, en relación a la crisis económica, mundial. Bueno, muchísimos temas que van a estar transcurriendo de manera paralela en estos 105 talleres que se van a dar. En las escuelas del microcentro de la ciudad. Pamela, para todos aquellos que quieran integrarse y participar de aquí de la zona del Valle del Conlara, ¿cómo se ha planeado la movilización y un poco el tema de la disponibilidad, ¿no?, de circulación para poder viajar a San Luis y poder participar? Los encuentros, cabe aclarar que son autogestivos, es decir, que, bueno, quienes organizamos, quienes somos parte de la comisión organizadora, tenemos como tarea garantizar sobre todo lo que es el alojamiento gratuito, el alojamiento en piso, que le decimos que es bueno para las personas que se inscribieron poder garantizarles el lugar. Luego, todo lo que es el traslado, eso tiene que ver con la autoorganización de cada lugar. Se organizan los grupos y, bueno, y determina movilidad, vehículos y demás. Exacto. Sí, sabemos que va a haber colectivo que ya se organizaron las compañeras detrás de sierra, sabemos que vienen un montón de autos, porque también es la ventaja de estar casi de local, ¿no?, de estar cerquita. Y muchas van a aprovechar para ir y volver en el día, si es que no pueden estar tres días afuera. Sabemos que desde la universidad también va a venir una traffic, así que, bueno, un montón que se han organizado.